Una condición del tiempo adversa en el Pacífico Sur fue la causa del hundimiento de una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas, donde viajaban cuatro tripulantes, todos salieron ilesos. El hundimiento de la embarcación se produjo cuando los oficiales participaban en una operación antidrogas en el Pacífico Sur y que ya tenía tres días de estar desarrollándose. Según los detalles brindados por el Ministerio de Seguridad Pública, cuando la tripulación de la lancha interceptora navegaba cerca de Punta Burica, a unos 30 kilómetros de la entrada al Golfo Dulce, un fuerte oleaje de unos tres metros de altura inundó la nave por la parte trasera de la embarcación, provocando el apagado de los motores y el hundimiento de la lancha en aproximadamente dos minutos. El tiempo está muy, muy malo, hay olas de dos, tres metros, estamos en una operación antinarcóticos, en una persecución y hay olas de dos, tres metros, entonces una de nuestras embarcaciones tuvo una inundación importante, está rescatada, la estábamos poniendo a flote, nuestra gente está bien y la operación sigue porque tenemos varios recursos en el sitio. El uso de los chalecos salvavidas, además de contar con el debido entrenamiento para este tipo de situaciones, colaboró para que los cuatro ocupantes salieran bien librados.